Bueno, espero de un martes, y es la presentación final de los niveles inferiores. Y obviamente, pues con un esfuerzo importantísimo de reducción de lo que es la estructura actual, pues pensar en bajar el 20%. ¿Desaparece alguna secretaría, no? Más que desaparecer... ¿O fusionas alguna...? Mira, no es un problema de cantidad de secretarías, es de valorarlas en su dimensión de puestos e importancia, ¿no? Entonces, no porque me reporte gente a mí tenga que ganar lo que otros secretarios, o habrá direcciones que no me reporte a mí que pueda ganar más que un secretario. Yo creo que lo importante es el qué va a hacer cada quien, ¿no? Hablas de bajarle el 20% a salarios... A toda la nómina. O sea, entre reducción de personal y entre contra el salario. ¿La semana próxima ya tendría una presentación formal de todo esto? Bueno, ahora va a haber cosas nuevas, no porque cueste mucho dinero, sino porque simplemente me va a reportar a mí por cierta cultura. La cultura se va a hacer secretaría. Hay otra área para mí importantísima, ¿no? Que es promoción de obras, que de hecho es amplísima. Que ahorita no existe porque la verdad yo tengo una barbaridad de proyectos, que es todo. Cuadrar y empujar. Bueno, o sea, pues son 7 mil millones. No tienen nada que ver con el presupuesto de nadie, ¿no? Bueno, eso me implica un área muy importante en promoción de obras, porque en realidad ya los tengo. Y lo que tú es gente que me ayuda a concebirlos, de armarlos y empujarlos. Entonces, promoción de obras en varios ejes va a tener una aportación muy importante. La secretaria de la Administración se volvió a formar, que no estaba. Entonces, es un cambio completo, ¿no? De todas las administraciones actuales. Y además, obviamente, se eliminan muchísimas direcciones. Se junta el DIF. Una vez que sean de las que se juntan, se junta el DIF para reportar a esa organización. Es un poco por ahí la propuesta, ¿no? Bueno, entonces, hay visiones que tanto el Contralor, que más a más se lo menciono, que ya está aceptado. Y la Comisión del Cabildo de Transparencia, los dos nos van a dejar de ser el PRI. Yo no quiero ningún panista ahí. Entonces, la Contraloría va a ser PRI y la transparencia del municipio va a ser PRI. ¡Suscríbete al canal!